Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado 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 Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez. Que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo. Enemigo de pleitos y no hábito de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caigan en el desacredito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no, hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honoroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa, con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escoja gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi salvador. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía a Jesús a una población llamada Anaína, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces, acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban, se detuvieron. Entonces, Jesús dijo, joven, te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto, se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Por aquí, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de su fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Concedenos, saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios y mire lo que nos dice nosotros la carta de San Pablo a Timoteo. Como nosotros podemos notar, dice esta carta que el obispo sea irreprochable y que no se haya casado más de una vez. En este caso está hablando de los ministerios de la iglesia, los apóstoles, sí. Uno de los apóstoles era casado, ¿cuál era? ¿Cuál de todos los apóstoles era casado? ¿Quién? ¿Quién? Sin miedo a equivocarse, si se equivoca, para eso están aquí, para aprender. Pedro era casado. Ustedes no han leído, dice Jesús, no han leído la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que Jesús fue a sanar a quién? ¿A la suegra de quién? A sanar a la suegra de Pedro. Eso significa que Pedro entonces, ¿era? Pues era casado. El primer papa de la iglesia fue un hombre. Fue un hombre casado. Ese fue el primer papa de nuestra iglesia. Un hombre casado. La palabra de Dios lo corrobora porque dice que Jesús fue y sanó a la suegra de? De Pedro. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Tenía una fiebre y la sanó de esa fiebre. Y por eso Pablo nos habla a nosotros y nos dice, mire, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Hay sacerdotes que aspiran a llegar a obispos, ¿verdad? Y ya desde el principio, pues ya se les nota a esos sacerdotes que quieren ser obispos. Entonces, para ser obispo, dice Pablo, hay que aspirar a llegar al cargo también. Hay que aspirar. Es decir, tiene que ser un hombre como tal para ese cargo. Y los primeros obispos de la iglesia, por supuesto, como lo vemos en la carta de San Pablo a Timoteo, eran hombres, eran hombres casados, por lo que dice Pablo aquí. Porque Pablo dice, mire, es una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea, primero, irreprochable. ¿Qué significa ser irreprochable? ¿Qué significa ser irreprochable? Cuando usted dice, es que la mujer mía me reprocha todo lo que yo hago. La pregunta es, ¿y qué es lo que usted hace? Porque si usted es un hombre trabajador y le da la platica a la mujer, ¿eso le va a reprochar a la mujer? No, y las mujeres respondieron, no. Pero si usted es un hombre trabajador, que terminó la semana y se fue a beber miche, ¿la mujer le va a reprochar? Claro, ¿verdad? Dice la mujer, claro, como no reprochar, no hay que la plata que me tiene que traer a mí, ¿la va a gastar por allá? Y la mujer le va a reprochar, y así muchas cosas. Y por eso dice Pablo, el obispo tiene que ser una persona que sea irreprochable, que nadie le pueda decir nada. Como decían por ahí, una persona íntegra, una persona de oración, una persona dedicada a las cosas de Dios. Que digan chisme, que digan blasfemia, pues siempre lo van a ver, va a ver siempre el que vaya a decir chisme. Siempre va a ver la persona que venga a decir cosas que no son. Pero dice la palabra de Dios, que sea una persona irreprochable, una persona íntegra. Entonces ya saben ustedes, y por eso Pablo está diciendo, mire, es preciso que el obispo sea una persona irreprochable. Que no se haya casado más de una vez, dice que sea sensato, que sea prudente, que sea bien educado, que sea digno, hospitalario, hábil para enseñar. Y mire lo que nos dice Pablo, y no dado al vino, ni a la violencia. Hay dos cosas que Pablo dice, que no puede haber en un obispo, que no puede haber en un sacerdote, y que no puede haber en un diácono. ¿Cuáles son esas cosas? Que no se ha dado a qué? Al vino, ni a la, ni a la violencia. Son dos cosas. Hay sacerdotes, lamentando el caso, que son dados a qué? Al vino, y Pablo dice, no debería ser, pero sí los hay, no podemos esconder el sol con un, no lo podemos esconder. Pero Pablo lo está diciendo, el que se vaya a meter a un ministerio, dice todas las cualidades que debe tener. Mire, por eso uno pasa nueve años en el seminario, sí, por si uno viene mal educado de la casa, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que uno escucha en la casa? Ustedes, ustedes, ¿qué hablan en su casa? ¿Ah? Mala palabra, grosería. Este muchacho, que no sirve para nada. Y Pablo incluso dice que los cristianos, entre los cristianos y en la familia cristiana no deben haber malas palabras, ni vulgaridades, ni grosería, ni nada de esas cosas. Pero como nosotros venimos de ahí, pues entonces, uno en la familia, siempre en la familia son groseras, ¿verdad que sí? Siempre dicen grosería, la mamá dice grosería, el papá que dice ser católico, pero no es nada, porque ni a misa va, ni nada, dado al miche. A la vida de la calle, todo lo que recoge por allá, viene y lo trae a la casa, y lo dice en la casa. Y entonces, por eso uno pasa tanto tiempo en el seminario, porque dice la palabra de Dios, primero tiene que ser irreprochable, segundo, tiene que ser una persona sensata, prudente, bien educada, digno, hospitalario, y hábil para enseñar. Entonces, todo eso lo tiene que aprender uno, ¿dónde? En el seminario. Por eso la persona que quiere ir al seminario, le dice, mire, usted tiene que pasar por nueve años de formación. Si le gusta, bien, y si no le gusta, se puede ir. Entonces, si uno quiere estar con el llamado que Dios le ha hecho, pues uno tiene que ir aprendiendo todas estas cosas. Y Pablo lo dice, y Pablo dice, una de las cosas que no puede tener un sacerdote, es dar, perdón, dado al vino, ni a la violencia. Y por eso le digo, los sacerdotes que le gustan el vino y la violencia, no es porque se lo enseñaron en el seminario, no, porque allá no enseñan cosas buenas. Sino que eso después, como uno queda solo en el mundo, por decirlo así, uno llega, el obispo le dice a uno, vaya hacia la parroquia. Y uno queda en la parroquia. Y ya le dieron su formación y uno tiene que continuar esa formación. Y si usted se descarrila, es porque usted quiere, porque usted quiere. Pero sí, no podemos ocultar el sol con un dedo porque Pablo le está diciendo, no, dado al vino, pero hay algunos que se dan al vino. En este caso al licor, hoy día, ¿verdad? Ya el vino la gente casi ni lo usa, para brindar nada más, y ya. Y el resto se entregan al whisky, al ron, a la cerveza, al cachicamo, a todas esas cosas. Dice Pablo, no tiene que ser dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de los pleitos, dice Pablo. Y no ha habido al dinero, mire, y aquí, recalcar esto porque la gente, cuando Pablo dice, no ha habido de dinero, significa de que no debe cobrar más de lo que debe. No es que dice, no ha habido de dinero, padre, pero es que Pablo dice, no ha habido de dinero, usted no debe cobrar nada. Ahora, ¿hay de qué se mantiene el sacerdote? Porque hay algunos que ni lavan y ni prestan la bateja, y esos son los que más reclaman, ¿verdad? Mire, padre, quiero que me haga un bauticio, entonces se le dice, mire, el estipendio es este. Y entonces la gente después dice, no, es que al padre lo que le gusta es la… la plata. No, no, hay un estipendio, hay una colaboración que da. Cuando Pablo dice, no ha habido de dinero, significa de que si el estipendio es tanto, yo no puedo cobrar el doble. Que si son diez, yo no puedo cobrar veinte. Que si son veinte, yo no puedo cobrar cuarenta. Que si son cuarenta, yo no puedo pedir ochenta. Eso es lo que está diciendo Pablo, no tiene que ser ávido. Usted debe recibir lo que es, y punto. Pero también hay algunos que son ávidos de… de dinero. Y entonces la gente llega aquí a Guanapa. Yo recuerdo una vez que aquí se le pedía colaboración a la gente. Un dólar, dé un dólar por el bautizo, le decía yo. Esa es la colaboración que usted gana. Un dólar por el bautizo, decía la gente, tanto padre. Te está pidiendo un dólar. Ese es el estipendio, no podemos hacer nada. Se iban por toda la ciudad. Se iban, se iban, se iban, se iban, se iban, se iban, se iban. Y a la final los volvía a ver uno en la iglesia. Epa, ¿y qué pasó? Usted no dijo que era muchísimo dinero. No, padre, es que yo me fui a la parroquia tal y me pedían cinco. Y me fui a la parroquia tal y me pedían diez. Entonces, la gente es viva, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde consigue más? Más barato, ¿verdad? Y entonces empezaron a regalar el cuento. No, mire, en la parroquia de Guanapa, allá lo que piden es un dólar. Y usted pensando que es mucha plata. No sea tonto, vaya para allá. Eso el padre no está pidiendo casi nada, eso es regalado. Dice la palabra de Dios, no hay que ser ávidos de dinero. Y hay algunos que son ávidos. No podemos esconder el sol con un dedo. Hay algunos que son ávidos. Entonces, ahorita en la Dios y que dijeron, no, mire, a todos por igual. Para que la gente no ande corriendo, ¿verdad? Pero algunos, dice la palabra de Dios, todavía no han comprendido eso y son ávidos. Son ávidos de dinero. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? En este caso está hablando de los obispos que son casados. En este caso va a hablar de los diáconos que son casados. Hoy día todavía existen los diáconos casados, que son los diáconos permanentes. Hay dos tipos de diáconos. El diácono transitorio y el diácono permanente. El diácono transitorio, ¿cuál es? Aquel que está optando con mira al sacerdocio. Entonces, hoy la iglesia dice, no, los que van con mira al sacerdocio, los que van con mira hacia el obispado, tienen que ser personas solteras. Entonces, ahí en esos nueve años uno lo piensa y dice, bueno, yo quiero optar por aspirar al sacerdocio, me voy a quedar solo. Y en aquel tiempo de Pablo, pues eran casados. Y entonces, ¿qué dice Pablo sobre eso? Si no puede gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia, que son más. Que son más. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Dice, tiene que educar dignamente a sus hijos. Y entonces, mire, de muchos siglos, como hasta el siglo XI, hasta los años mil, el sacerdote se podía casar. Pero había un problema, había una dificultad. En ese tiempo se vino un problema, se vino una dificultad. Y ahorita lo vamos a ver, cuál era el problema y cuál era la dificultad. Y de la cual Pablo da unas recomendaciones. De que entonces, la esposa del obispo, o la esposa del sacerdote, se creía dueña de la iglesia, del templo. Se murió mi esposo, que es el dueño del templo, y quedé viuda, ahora el templo es. Y se creó un conflicto en la iglesia. Y por eso la iglesia dijo, no, de ahora en adelante, los que quieran ser obispos y los que quieran ser sacerdotes, tienen que ser personas solteras. Aparte de que los hijos se les escapaban de las manos, ¿verdad? Se les escapa a ustedes los hijos de las manos. Ahora, un sacerdote casado con hijo. Y aparte de que tiene que gobernar a los hijos, tiene que gobernar a la iglesia. Y si entonces le toca andarle con rudeza a sus hijos. Si el sacerdote les habla duro al pueblo, ¿qué es lo que dicen? Este sacerdote es un amargado. Porque es estricto, porque le dice cómo tienen que hacer las cosas. Es amargado. Entonces, la iglesia se dio cuenta de esto y dijo, no, vamos a separar los que se quieran casar, que lleguen hasta Diácono. Los que quieran seguir, que sigan solos. Y así mantenemos el orden y la paz. Y por eso Pablo dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar a su propia casa? Porque tiene que educar a unos hijos. Y si a los hijos les salen marihuaneros. Y si a los hijos les salen que no quieren casarse. Y si a los hijos les dicen, yo no creo en nada de esas cosas que usted cree, papá. Y por eso dice Pablo, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Por eso Pablo dice, tiene que ser un hombre, mire, con los pantalones bien puestos y amarrados, gobernar a su familia. Y mire que lo que dice de la esposa, de la esposa, no solamente de los diáconos, sino en ese tiempo de los obispos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros de las esposas. Las mujeres, en este caso las mujeres, las de aquel tiempo y las de ahora, verdad, las que son casadas. Las mujeres deben ser igualmente respetables. ¿Cómo deben ser las mujeres? Respetables. ¿Qué significa eso? Que tienen que respetarse ellas y respetar al marido. ¿Tienen que ser mujeres? Respetables. Dice la palabra de Dios, deben ser igualmente respetables. Dice la palabra de Dios, no chismosas. Qué bonito y qué bello lo que dice la palabra de Dios, verdad. ¿Cómo deben ser las mujeres? Ah, pero díganlo duro. ¿Cómo deben ser las mujeres? No chismosas, verdad. Porque hay algunas que les gusta darle al chisme. Al chisme. Y esto Pablo no lo está diciendo solamente por la de, por la mujer del obispo, del sacerdote, del diácono de aquel momento, sino, en este caso, por todas las mujeres que son casadas. Las casadas. Pablo habla de la del, la del obispo, Pablo habla de la del sacerdote, Pablo habla de la del diácono. Pero hoy día, habla de las casadas. Usted que es una mujer casada, usted tiene que ser una mujer respetable. Usted debe respetar a quién? A su marido. Respetarse usted y respetar a quién? Si usted respeta a su marido, su marido la va a qué? A respetar. Debe ser una mujer también irreprochable. Dice la palabra de Dios, no chismosa. Si usted es de la que le gusta el chisme, pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Alejarse de quién? Aléjese del chisme. ¿Qué causa el chisme? Divisiones. Enemistades. Eso causa el chisme. Y el chisme es hablar del otro a sus espaldas. Si usted tiene algo que decir de alguien, dígaselo a él en su su cara. Pero no ande usted de chismosa. Y no solamente las mujeres, hay hombres que son chismosos. Quieren decir, mire mi amor, venga para contarle lo que me enteré de la vecina. Si usted sabe algo de la vecina, dígale a la vecina eso en su la palabra de Dios no decía eso en estos días. Cuando tu hermano cometa un pecado, llámalo a solas y dígaselo. Entonces, hoy la palabra de Dios no vuelve a insistir. No sean chismosas y no sean chismosos tampoco. Eso es tanto para el hombre como para la... Por lo general es para las mujeres, nos está diciendo Pablo. Las mujeres son las que le encantan el chisme. Algunos hombres también, no se escapan, pero Pablo le dice a las mujeres porque las mujeres son el hombre que es chismoso es porque ha aprendido de quién? De su mamá. De su mamá. ¿Ve? Sí, porque eso no lo enseñó la mujer. Porque con la mujer puede tener 10, 15 años y el oro viejo no aprende a hablar. Usted aprendió de chiquito a ser chismoso. Usted no aprendió de viejo. Entonces, hoy Pablo está diciendo las mujeres deben ser respetables, no chismosas, deben ser juiciosas. ¿Sí saben qué es juiciosa, verdad? Alguien que lo explique. ¿Qué es juiciosa? Que haga las cosas que tiene que hacer en la vida cristiana. No sea chismosa, haga oración más bien. Si usted ya tiene algo que decir de alguien, dígaselo en la cara y ya. Y haga lo que tiene que hacer en la vida del matrimonio que es dedicarse a su matrimonio. Y dice Pablo y fieles en todo. Fieles en todo. Entonces, ya ustedes saben lo que está diciendo Pablo. Sí, Pablo le habla a los ministros, pero en este día le habla a todos. Por eso, por eso Pablo va a decir, mire, además otra cosita que dice Pablo en ese momento a los obispos y a los diáconos. Dice, mire, los obispos y los diáconos que se han casado una sola vez. Una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Es decir, que para llevar la iglesia el sacerdote, el obispo y el diácono que están a cargo tienen que ser personas con autoridad. El sacerdote tiene que ser una persona con autoridad, que lo sepa guiar, que le sepa decir, igual como un padre, usted tiene que ser la autoridad de quién? De su hijo. Su hijo no puede ser la autoridad suya. Usted es la autoridad, Dios lo ha puesto usted como cabeza de la iglesia o de la familia en este caso, al papá, a la mamá, los ha puesto como jefes de la familia y cuando se habla de jefe es porque hay una autoridad y si hay una autoridad ¿qué pasa? pues usted la tiene que ejercer. Su hijo no puede pasar por encima de usted, puede pasar por encima suyo. Él tiene que respetarlo y para que él lo respete tiene que haber una autoridad. Pero hay padres que dicen no, yo no puedo tratar a mi hijo así, pues cuando tenga 18 años si ese hijo no le pega a usted es una bendición pero si usted deja su autoridad por debajo de ellos y ellos hacen lo que quieren el día de mañana ellos van a jugar con usted. Por eso Pablo va a decir mire hay que saber gobernar y para gobernar hay que tener autoridad. Usted no puede ser un blandegue con sus hijos de que su hijo lloró tome lo que pidió. Si está llorando por nada pues se le da una razón para que llore y el día de mañana ese muchacho ya no va a llorar por nada sino va a llorar por una razón siempre. Entonces eso es lo que nos dice Pablo a nosotros hay que saber gobernar ¿a quiénes? A los hijos los hijos hacen lo que los padres digan no los padres hacen lo que los hijos no, así no son las cosas por eso Pablo le dice ustedes tienen que saber gobernar a sus hijos y saber gobernar su propia casa por eso Pablo nos dice a nosotros y hoy pues a los matrimonios le está diciendo aprendan a gobernar a sus hijos y aprendan a gobernar sus propias casas y así ustedes van a poder llevar una vida tranquila y feliz gloria al padre al hijo y al espíritu santo presentamos las ofrendas del pan y del vino por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra y ofrecemos el ritmo y el paz son ofrendas de amor adivinos sean después nuevo y sangre señor adivinos sobre el altar son ofrendas de amor adivinos serán después tu cuerpo y sangre señor oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso oremos se propicio señor a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tu siervo para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios te damos gracias a dios nuestro y padre todopoderoso por medio de jesucristo nuestro señor y te alabamos por la obra admirable de la redención pues en una humanidad dividida por la enemistad y la discordia tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión con tu acción eficaz consigue que la lucha se apacigüe ni crezca en el deseo de la paz que el perdón venza el odio y la indulgencia la venganza por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar santo, santo santo es el señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo a ti pues padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesucristo tu hijo que ha venido que ha venido en tu nombre él es la palabra que nos salva la mano que tiende a los pecadores el camino que nos conduce a la paz Dios padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos ha reconciliado por tu hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifique que santifique con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu hijo mientras cumplimos su mandato porque él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe sánanos señor llénanos de ti señor del mismo modo aquella noche tomó el cáliz proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe sánanos señor llénanos de ti señor jesús este es el sacramento de nuestra fe señor dios nuestro tu hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros padre santo juntamente con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete con senos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia replandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro obispo jesús con los demás obispos y todos tu pueblo santo reciben tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos ha reunido aquí en torno a la mesa de tu hijo unido con maría la virgen madre de dios y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa bien nosotros perdonamos que nos ofenden no de caer en la tentación y líbranos líbranos de todo lo mal del señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijo de dios nos damos la paz el pecado el pecado del mundo el pecado del mundo el pecado del mundo el pecado del mundo dichoso los invitados los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entre mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y otro cristo para el mundo será y otro cristo y otro cristo para el mundo que será señor María Sáez Olga Berríos y Darmari Rodríguez pasen un momento aquí para cantarle cumpleaños con ustedes ¡Un cumpleaños de vida! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Un cumpleaños feliz! 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 ¡Un cumpleaños feliz continuar en paz feliz día para todos y que Dios los bendiga